¿Qué proyectos tenés para el año que viene? Y voy a estar en Padre Coraje, así que estoy re feliz. ¿Vas a trabajar con Facu? Voy a trabajar con Facu que... Ya está, eso lo hice todo. Y con Cosentino y con todo. Con Cosentino y con Mercedes Funes, y con Caina Zampini, sé que está Matías Santogiani, que está Mili, no, bárbaro, estoy re contenta de trabajar nuevamente en Polka. ¿El elenco te influye a la hora de decidir por un proyecto u otro cuando escuchás el elenco? Mirá, yo sabía del proyecto y la verdad que tenía muchísimas ganas de estar en la novela, sabía que era de época y que iba a estar en el 50. Así que estando ahí lo volví bastante loco a Adrián y se le quiere estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Me interesaba mucho el proyecto. El elenco, por supuesto, que hace a la forma interesante y cuanto mejores actores hayan y buena gente y ganas de trabajar, todo sale mucho más lindo. Creo que el deseo y la pasión por el trabajo y encontrarte con gente que tiene esa misma conexión y esas mismas ganas hace que sea mucho mejor y que el producto y que salga todo re bien. Marina, muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Chao.